De joven, Hugo Rafael Chávez Frías soñaba con conquistar al mundo como lanzador de béisbol. Para darle utilidad como herramienta política o simple sentimiento, Chávez nunca dejó de estar vinculado al deporte. Durante su gestión como presidente entre 1999 y el 2013, Venezuela logró una revolución atlética. En el 2007 fue por primera vez en la historia sede de la Copa América. Para nosotros, la patria es la Copa. Para nosotros, la Copa es la patria, es la patria grande. Que viva la América del Sur, que viva la América Latina, que vivan los pueblos del mundo, que viva el deporte, que viva la Copa América. Durante sus 11 años como jefe de Estado, además, Venezuela tuvo la máxima representación histórica en un juego olímpico en la edición de Pekín 2008 con 109 deportistas. En la última edición, la de Londres 2012, Rubén Limardo ganó en la especialidad de espada la segunda medalla de oro en la historia de Venezuela y recibió la espada de Bolívar de manos del propio Chávez. Esto se debe al apoyo que le ha dado el presidente al deporte y que, bueno, de verdad que hay que agradecer esto porque yo lo hice posible gracias a él. Con su apoyo, el seleccionado de fútbol conocido como los Vinotinto logró un destacado crecimiento futbolístico con el cual en la actualidad se encuentra luchando por obtener la clasificación a la Copa del Mundo que organiza Brasil el año próximo. Chávez se vinculó al deporte, además, por sus amistades. El boxeador Edwin Valero, el béisbolista Miguel Cabrira y, entre otros, el piloto de Fórmula 1, Pastor Maldonado, quien fue el primer piloto en la historia de Venezuela en ganar un gran premio, el de España, en más de 12. Le quisiera agradecer a usted en primera persona por haber apoyado a todo el deporte, a todos los atletas que nos encontramos acá y a toda Venezuela por tener esta iniciativa de revolución deportiva y también le digo que desde niño tuve un sueño, el sueño de llegar a la Fórmula 1 y gracias a esta revolución lo estoy consiguiendo. Entre todos los deportistas vinculados a Chávez, sin embargo, hubo uno especial, Diego Armando Maradona. El argentino mostró siempre su apego al presidente venezolano quien, como Diego, era admirador del Castro. Destacándose el día que estuvieron juntos en la cuarta cumbre de las Américas en Mar del Plata allá por el año 2005. Amigo del ex líder libio, Muhammad Gaddafi, desde antes de llegar a la presidencia, éste le agradeció a Chávez los frutos de aquella relación nombrando a Hugo Chávez, Fútbol, un estadio de Fútbol del año 2009. El fútbol fue para Chávez una herramienta, el placer para los venezolanos, pese a que el deporte de las masas es el béisbol. Anoche yo me metí como Messi, ¿te acuerdas? Ra, ra, ataré, dejé ataré, drible al otro, al otro. Ahí va Chávez, mira, ahí voy. Mira, mira, mira. No, pero yo no dejo, no deje en paz un segundo esto. Estamos entrando en la zona, porque yo estaba primero de defensa. ¡Mira! ¡Ja, ja! ¿No lo viste? Hugo Chávez hizo del deporte un instrumento con el cual incrementó su popularidad y afianzó sus lazos con el pueblo. Soñaba con conquistar el mundo como pezbolista. Terminó siendo presidente de una Venezuela que lo admira por siempre.